Para nosotros es un placer estar acá de vuelta. La primera vez que subimos acá fue en el 2019, para la primera edición de COS, y los últimos dos años virtualmente han sido magníficos. Nuestras aventuras acá en México comenzaron alrededor del tiempo de COS, después conocimos a Aldo y a su equipo, y desde entonces hemos estado trabajando en muchos proyectos de robótica, y Aldo, creo que se hará un mejor trabajo presentándose a él y presentándose a su equipo que es lo que yo pueda hacer, pero es una magnífica experiencia. Hoy les vamos a charlar de lo que ha hecho Rumi, como Rumi ha hecho el sistema operativo de robótica open source, y cómo ha podido utilizar la nube para comercializar y desplegar robos acá en México. A mí me gusta, Aldo. Sí, sí, justamente sobre la misma conversación que está llevando Camilo. Bueno, nosotros somos una organización que tiene distintos servicios, principalmente en materia de desarrollo de software. La realidad es que ese conjunto de servicios normalmente utiliza tecnología de vendor, estamos muy acostumbrados a devengar soluciones con partners, como lo es Amazon, como lo es Google, pero en el momento en que abrimos un catálogo de soluciones de robótica, nos enfrentamos a la necesidad de hacer investigación y desarrollo interno. En ese momento, las primeras versiones de nuestro robot, ya estamos en un framework, en un estándar, desarrollamos nuestra propia arquitectura de agentes, y poco después migramos a Rosoon. Entonces, justamente en ese momento fue que nos conocimos, ahorita les vamos a comentar un poco al respecto, pero creo que hemos hecho una gran alianza, tanto utilizando las capacidades de vendor, como es Amazon Web Service, en específico el servicio de RoboMaker, como también utilizando los 100% abiertos. Me gusta empezar, les voy a mostrar los videos más o menos, cómo está la industria, cómo está la tecnología, y después se los voy a pasar a Aldo para que les presente más a detalle acerca del Roommie. Me gusta solamente empezar con este video de muchos de nuestros clientes y vamos a mostrar la robótica y la tecnología. Déjame mostrarles. Gracias. 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 Como ven, ahorita no hay mejor momento de empezar la robótica que en este momento no hay robots que se están desarrollando, tanto en los océanos, en la superficie de los océanos, hasta cómo desarrollar robots para hacer artes. La robótica es como hubiera estado el internet, hubiera estado el desarrollo móvil al principio del siglo y como estuviera el desarrollo de la nube. Es un campo abierto, hay muchas oportunidades y de software libre de robots es la mejor manera de empezar a desarrollar. Vamos a hablar básicamente acerca de los robots móviles y les voy a contar un poco acerca del papel que juega la nube. Pero usualmente cuando empezamos esta conversación, ¿qué definimos? Yo digo a Aldo, que Aldo, él es un robot, le decimos, el nickname de él es robot, pero ¿por qué? Porque Aldo siente, ¿no? Puedes computar en la mente, los robots pueden computar en los procesadores, también pueden actuar solamente en un servicio embebido, o un proceso de instrumento, puede actuar en el mundo, puede cambiar cosas físicas y es una máquina automática, ¿no? Que puedes sentir que puedes realizar el entorno, crear acciones en el espacio físico. Me gusta también de mostrar este video para enseñar qué significa tener las herramientas adecuadas para, ¿no? Cuando uno habla a escala, bueno, ¿qué significa entregar robots a escala? Tenemos problemas en el mundo, 500,000 robots en nuestros almacenes. Déjame enseñarles cómo corren robots en nuestros almacenes. ¡Gracias! 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 como están viendo en este video los bots corren en nuestro almacén los inventarios están en los pods y va a la función de recoger la caja y ponerla en el lugar de empaque lo que me gusta más de este video es que este almacén es de dos niveles se va a ver del video como el segundo nivel cambiando del segundo nivel que están corriendo los robots al primer nivel para llegar a este a este nivel de eficiencia y de este nivel de producción herramienta adecuada para poder hacer eso y muchas de esas herramientas se han desarrollado con software y se han convertido en herramientas que se usan en producción esta es la escena que siempre me gusta demostrar pero como les comentaba el desarrollo de robótica es un ciclo involucrado tener ciertos conocimientos mecatrónicas de software para poder construir nuestras aplicaciones de robótica para cualquier desarrollador construir aplicaciones de robótica toma desarrollar localmente la puedes probar con un simulador vas a desarrollar un drone o otro tipo de proceso también puedes utilizar ese tipo de herramientas pero es un proceso repetitivo que estés cómodo como el programa para desplegarlo el problema con la robótica es que si nos desplega el programa y no está trabajando puede causar que el hardware este fin de semana mañana habrá un taller de drones ahí sabrán más acerca de todos y Ramón le vas a enseñar cómo empezar ese proceso ¿no? so lo lo interesante lo interesante de eso es que bueno como les comentaba ¿no? es hay una hay ciertas complicaciones en poder construir software probar el software pero comunidades como ROS como Open Source como TX4 proveen las herramientas y la y la bajo para poder el papel que jugamos nosotros con la nube es que proveemos servicios que ayudan a conectar los robots a los servicios a las nubes si quieres hacer servicios de comunicación entre el robot y la persona text-to-speech para eso como Lex como Poly tenemos servicios para reconocimiento que no que si tienes cómputo limitado en el en el robot puedes dar tu cómputo a la nube a través de esos servicios también proveemos servicios de simulación que es lo que vamos a demostrar con RoboMaker si quieres si quieres correr simuladores en la nube no tienes que correrlo en en tu sistema local y también proveemos servicios para administrar flotillas un catálogo de servicios que funciona a través de robótica internet de las cosas si quieres poder actualizar el software en tus micro en tus micro procesadores tenemos agentes que puedes pegar para hacer eso tenemos servicios de analítica si quieres colectar data de tus sensores y tenemos servicios de machine learning que ya una vez que estás colectando data puedes empezar a entrenar modelos y desplegarlos con herramientas que tenemos para desplegar en el bueno sin más preámbulos quiero presentar a Aldo lo o no te voy a contar un poco más acerca de la historia de Rumi y cómo utilizamos los RoboMaker actualmente comercializamos robots para distintos casos de uso para diversos sectores de la industria tenemos robots operando en banca operando en la industria de retail operando en en distintos tipos de escenarios pero justamente parte de las estrategias que nosotros trazamos desde un inicio de la compañía fue generar nuestra propia arquitectura de software aquí un una anécdota bien interesante que nos pasó con uno de los primeros clientes por los cuales quisimos entrar en un enfoque de open source fue de que cuando empezamos a utilizar ROS sobre todo para nuestro movimiento autónomo algo que se le conoce como están prácticamente es notar a los robots desde que puedan mover de un punto A a un punto B abriendo obstáculos este cliente nos pidió un robot para desarrollo ya no era un robot para producto final para operar en una subcursal o demás lo querían utilizar para poder ellos hacer experimentos y demás platicando con mis socios la preocupación fue que vamos a dar nuestros módulos de ROS pero esos módulos de ROS por final del día ya tienen código de Rumi código optimizado pero no tenemos problemas con que lo sigan eficientando sigan creciendo los casos de uso con estos nuevos robots pero pues al final del día nuestro principal miedo es de que el cliente tomara ese código fuera 100% desarrollado por nosotros con nuestra propiedad intelectual y lo monetizara lo comercializara entonces a partir de ahí fue que empezamos a tratar una estrategia de sí generar de generar propiedad intelectual desde una perspectiva open source para que se pudiera generar más funcionalidades más features a lo largo de estos nuevos robots el día de hoy nuestra propiedad intelectual se basa en cuatro módulos el primero de ellos les diría que el más importante es el móvil que habilita el establecimiento de nuestros robots humanoides la parte Robotics Vision que es un spin-off de Computer Vision para poder trazar ciertos patrones anómalos a lo largo de los diversos casos de uso que generamos para los sectores de la industria la parte Voice User Interface muchos de nuestros robots sobre todo los sociales están pensados para poder entablar conversaciones con los usuarios finales y aquí también tenemos nuestro propio componente de aportamiento del lenguaje natural y finalmente la integración con sistemas cegados como se los mencionaba considero que la principal aportación de nuestra área de investigación y desarrollo es el SLAM que hemos desarrollado durante los últimos seis años donde básicamente lo que nosotros hacemos es de que generamos un mapa virtual de distintos entornos una vez de que tenemos este mapa virtual podemos trazar los diversos puntos a los cuales queremos enviar a los robots humanoides también otra anécdota al lado de esto fue que en un inicio pues al utilizar 100% las capacidades de ROS en la versión 1 pues estábamos súper limitados tuvimos que generar la propia implementación de Rumi para implementar este movimiento autónomo de nuestros robots ya con la versión 2 pues ya es súper estable ya a lo mejor y eso lo hubiéramos tenido hace algunos años pues esos parquetes nos hubieran ahorrado muchísimos dolores de cabeza pero bueno pues es parte y parte de la estrategia de implementar este tipo de soluciones y bueno al día de hoy pues de la mano de Amazon a lo largo de este tiempo trabajando juntos pues también podemos posicionar nuestras soluciones de alguna manera también aportando a los beneficios que tienen los servicios de robótica de Amazon como Robot Droner o Robomaker sobre todo porque pues al final del día como estamos creando soluciones reales para la industria pues tenemos un feedback importante de nuestros clientes que también se pasa en este caso al equipo de desarrollo e investigación de AWS para implementar este tipo de productos y servicios algunos casos muy concretos de los robots que hemos desarrollado por ejemplo robots en materia de banca para Banor que es uno de nuestros clientes que está experimentando en robótica humanoide para la atención a usuarios donde se utilizan capacidades de procesamiento de lenguaje natural desplazamiento autónomo para poder atacar cualquier situación extraña que se siente dentro de la sucursal como también robótica hotel en el área básicamente son robots que se despliegan en el front desk de las organizaciones para abrir algún tipo a los usuarios también mediante el conocimiento de lenguaje natural inclusive tienen la capacidad de poder hacer transacciones de diversa índole finalmente algo que hemos pues hecho mucha investigación y desarrollo a lo largo de los últimos años es el tema de desplazamiento autónomo para las mail delivery creo que es algo que es luego complicado y más en países latinoamericanos no sé en Ciudad de México porque evidentemente hay retos asociados que puedan robar los productos que viven dentro de los robots pero bueno la parte interesante de esto es que nos encanta estar en el laboratorio poder generar todos los componentes necesarios para eficientar este tipo de casos de uso innovadores para América Latina por ejemplo este tipo de robots independientemente de la utilización de sensores que normalmente los llevamos a casos de uso indoor como el transporte de maletas artículos de primera necesidad por ejemplo para hotelería o el movimiento de pallet dentro de almacenes dentro de centros de distribución pues tienen otras implicaciones cuando ya los llevas a un esquema de last mile delivery donde tienes que sopear otro tipo práctico como automóviles y demás entonces bueno pues al final de cuentas seguimos trabajando mucho dentro de la comunidad de ROS actualmente toda nuestra arquitectura está basada en ROS 2 también soportando las capacidades de Robomaker porque pues al final del día el tener una fortaleza como lo es Amazon Web Services es sumamente importante para nosotros Bueno espero que haya gustado el movimiento disculpen ahí teníamos dos micros pero se estaba colando los dos micros no te preocupes Pedro el equipo ha tenido un tremendo trabajo por eso es un placer y un honor estar acá yo voy a cerrar rápido lo único que le quiero es demostrar una tecnología para que vean en el ámbito de robótica de simulación lo último que está de moda en AWS lanzamos una comunidad llamada Salesforce ayuda al desarrollo de mundos de simulación les voy a mostrar un video bien rápido para que tengan una base de modificación de esta tecnología se escucha ahí crear en tercera dimensión para simular robots las empresas de robótica están construyendo cada vez robots más sofisticados con capacidades autónomas e inteligencia artificial para las capacidades sus equipos para probar las simulaciones caras de regresión sean más robustas y la generación de datos sintétricos más sensible hasta el día de hoy era difícil para los en la salida de los sistemas si quieres empiezo yo voy a empezar de nuevo para que hables una nueva capacidad que más es que más muchas en la salida para poder descargar no para a como se es la ína es en de c a para se apagar el su en la un el el lo para robar los él así a la la Gracias. Entonces, acá ven la consola de AWS. Gracias. La segunda parte es La segunda parte es Eso da una idea De los tipos de herramientas que se pueden utilizar En la nube Puedes cargar esos mundos Inhabilitarlos en tu propia simulación De gasivo, de ROS O cualquier herramienta de software libre Bueno, lo último que quiero tocar En este tema Es un momento de empezar A aprender la herramienta, utilizar la herramienta Contribuir a las herramientas Porque ayudan al desarrollo De robots que eventualmente Se puedan desplegar Yo creo que en un futuro habrán Muchos robots Con los humanos Y todas esas aplicaciones de Interactuar De comunicarse con los humanos Ahora que está siendo desarrollada Ruby está haciendo Todos esos robots y todas esas aplicaciones Pero hay muchas oportunidades Para contribuir Otro ejemplo Un ejemplo final Acerca de De un proyecto Que utiliza ROS2 Y que utiliza nuestros servicios Que a lo mejor No sé si serán familiares Con los que Con el cual serán familiarizados Pero tendrían oportunidad Porque tenemos Eventos en México No sé si conocen a DeepRacer Les quiero mostrar una nota Acerca de DeepRacer Esta es una liga Que corre cada año El año que viene Empezaremos de nuevo Y será disponible En nuestra cumbre En Ciudad de México Gracias por tenernos hoy acá Gracias por ver el video